Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, sí se escucha. Súper, excelente. Bueno, vamos iniciando. Igual se van incorporando los compañeros. Bienvenidos o bienvenidas a todos. Bienvenidos José, Wendy, Claudia, María, José Lincastro, espero que estén bien. Yo sé que algunos compañeros están un poco cansados de trabajar, de terminar la jornada estudiantil, pero igual, ahora tenemos un compromiso ya que es la última semana de clase, ¿verdad? Ya para salir a vacaciones, ¿verdad? Para ir a las fiestas de agosto, ¿verdad? Allá a buscar un elote loco, ¿verdad? A la feria, pero igual. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? Vamos a hablar de la parte estratégica, la parte de cómo cautivar, cómo entender que transformar un prospecto, que es un lead, que es un tecnicismo, ¿verdad? Que es bien importante que en todo este sistemas comerciales, marketing, invo, nosotros vamos a encontrar muchos tecnicismos. A veces nos van a aturdir los tecnicismos, pero imagínense, son claves para codificar, para entender cosas súper complejas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, ¿verdad?, trabajen ya sea en una empresa, un proyecto a nivel personal, van a tener que manejar un poquito, van a tener que manejar un poquito de tecnicismo, ¿sí? ¿Por qué lo tienen que manejar? Porque les va a ayudar, ¿sí? Entonces, muchas personas hablan técnicamente, pero hay personas que tienen que hablar, o sea, estratégicamente, ¿sí? Bueno, la semana pasada, compañera Jocelyn Castro, ¿te acordás qué estuvimos abordando? O qué estuvimos hablando, en pocas palabras, ¿sí? Hola, hola, ¿me escucha? Sí, súper bien. Bueno, me acuerdo que estuvimos hablando sobre el social media marketing, los tipos de publicidad, se tocan, bueno, lo siento si se escucha como una iglesia, pero es que recientemente han abierto una iglesia por aquí. No, no se escucha, no se escucha el sonido. Ah, bueno. Y también se tocó el tema de la psicología gestal, y una frase muy bien dicha que nos inculcó ese día fue véndele a la mente y no a la gente. Entonces, es uno de los puntos que se vieron la semana, la última clase. Ok, compañera Claudia, Claudia María García Rodríguez, ¿se encuentra por ahí? Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos presentes. Bueno, pues, la semana pasada vimos tantas cosas, las triangulaciones, cómo hacer dinero, cómo cuadrar, ¿verdad? Las fórmulas para poder hacer dinero. Sí. Y pues, para mí, más que todo, es poner en práctica todo lo que nos está enseñando para poder ir desarrollándolo, ¿verdad? Correcto. Bueno, así como decía la compañera, ¿verdad? O sea, trabajar en marketing, trabajar en inbound marketing, no solo es planificación, también hay una parte estratégica, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que recuerden, vea, que todo esto gira alrededor de generar confianza digital, ¿sí? Ese punto, anótenlo bien, cómo generamos confianza digital o confianza física, ¿verdad? ¿Sí? Face to face, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un reto, como ya sea empleados, programadores, emprendedores, personas de la economía digital, plantearnos esa idea, cómo generamos confianza digital, ¿sí? Entonces, el primer punto, la primera cápsula, la primera cápsula de la sesión es, ¿cuál es la variable legal? ¿Sí? ¿Por qué les estoy explicando eso? Porque ustedes van a tener la oportunidad, van a generar leads, ¿sí? Ya voy a demostrarles, vea, la plataforma y todo eso, pero quiero empezar con la inducción, ¿sí? Entonces, si yo hago un evento digital, hago un webinar, hago un evento presencial, hago una campaña ADS, ustedes tienen que garantizar que la información que van a recopilar de esos prospectos o leads esté resguardada y esté generando o genere la confianza que usted va a mantener esa información protegida. ¿Por qué les digo esto? Yo me recuerdo, no sé si usted es verdad, eso fue hace un año, yo, a mí me gusta analizar los casos puntuales, no es nada de verdad, las películas de Netflix, como Beyond, no es nada como otras películas, otras series, pero ¿qué problema hubo? No hubo un problema, sino que hubo una falta de coordinación, de comunicación, de estrategia, citaron a un determinado banco, a la instancia legislativa, y lo empezaron a cuestionar, como no tienen idea, yo incluso guardé esos videos, los estudio, los analizo, porque con un argumento que no lo pudieron dar, el argumento, no sé por qué, pero le preguntaban, y ahorita solo les estoy dando un ejemplo que no es su posición, es algo sustentado, que incluso está en YouTube, lo pueden buscar, eso fue hace como un año y medio, creo por ahí así, y le decían, citaron a una persona determinada a un banco, y le decían, mire, ¿cómo usted garantiza que la información, usted no la está vendiendo a un tercero, a una base de datos de un tercero, y cómo garantiza esto, cómo garantiza lo otro? Entonces, hay métodos, hay formas, ¿sí? Por ejemplo, ayer, me hablaban de una empresa, y me decían, mire, ¿usted conoce a este estudiante de la universidad? Ya que lo ponen de referencia, sí, lo conozco, ha trabajado con información sensible, profesional, claro, ellos firman un NDA, parecido a un NDA, le digo, un NDA, ya voy a mostrarles eso en pantalla, una carta de entendimiento donde garantiza la información personal, solo queda entre nosotros, y no puede ser utilizada para con terceros, para venderla, para hacer esto y lo otro, entonces, hay una normativa que se llama la ley de acceso a la información, pública, ¿sí? Entonces, la recomendación, volviendo al punto, es que nosotros tenemos que garantizar cuando estemos haciendo una campaña de Inbound Marketing, de Marketing Digital, de Pauta ADS, de incluir por lo menos una cláusula, ahí se las manda en el chat, si gustan, la pueden replicar en el grupo, porfa, ¿por qué? Porque el día de mañana ustedes lo van a cuestionar, y qué hace con la información, cómo garantiza que guarda la información correctamente, entonces, primero, guardar la información de un prospecto o de un lead, es importante, pero, ahí hay otro factor, ¿sí? ¿Cuál es ese factor? El de crear una marca, vaya, hay varias formas, ¿sí? Una figura legal, acá en El Salvador, se puede registrar usted al Ministerio de Hacienda como una persona natural o como una persona jurídica, ¿cuál es la diferencia? Que la persona jurídica, ¿verdad? Hace una escritura de constitución, se inscribe en CNR, hace un montón de trámites y mantener una personería jurídica es caro, ¿sí? Acá en El Salvador, vale como quizás como mil quinientos dólares, ochocientos, novecientos dólares fijos, anuales, que tiene que sacar de algún lugar, los tiene que sacar, incluso yo les decía, los chinos que son los chinos, no tienen personería jurídica acá en El Salvador porque es insostenible, ¿sí? Entonces, otra forma es registrarse en el Ministerio de Hacienda y no es que les esté haciendo promoción, solo les estoy dando el argumento, que van a registrarse su marca, oiga, hay dos cosas, hay dos tipos de marca, la marca comercial y el nombre comercial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas naturales que son más del ochenta y cinco por ciento? Registran el nombre comercial, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir Claudia Repuestos, ¿sí? Entonces, Claudia Repuestos está legalmente registrada el nombre comercial y si ustedes hacen el proceso vale alrededor de doscientos dólares y es definitivo, ¿sí? Esa es una estrategia, no se lo dicen los abogados, pero yo se lo digo porque usted va a recolectar información de leads, prospectos, clientes, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, en ese punto, nosotros podemos registrar nuestro nombre comercial en el CNR, podemos registrarnos en Hacienda y podemos actuar como una persona natural para ejercer servicios de comercialización, de productos y servicios, B2C, B2B, etcétera, etcétera, pero cuando yo estoy haciendo un formulario para capturar los leads, yo tengo que poner Claudia Repuestos, una empresa de venta de llantas, de importación, te invita cordialmente al webinar a llevarse a cabo en el sitio tal, en la plataforma tal, donde vamos a abordar temas de transformación digital, temas de cambio de automóviles, etcétera. Entonces, primero, recuerden, vamos a amarrar lo que es la parte legal con nuestra marca, ¿sí? Y esa es una estrategia que nadie se la dice porque, o sea, nadie, o sea, juega en esa cancha, ¿verdad? O en esa dimensión. Yo se los digo porque yo, por ejemplo, tengo mi marca comercial, ¿verdad? ¿Sí? Registrada. Y cuando alguien me dice, Juan, ¿y usted cómo trabaja con las empresas? Yo le trabajo como usted quiera, ¿verdad? Si usted quiere que le trabaja como personería jurídica con otros compañeros y mi equipo, yo tengo personería jurídica. Y si usted quiere que le trabaje como persona natural y como marca comercial, entonces, yo tengo registrado mi nombre comercial, ¿sí? Y lo pueden buscar, ¿verdad? Porque algunos pueden decir, ay, el profe solo nos habla de sueños, de sueños etéricos, que eso no se puede cumplir. Sí, yo 200 dólares es lo que gasté para registrar el nombre comercial. Y si alguien tiene dudas, tiene preguntas, vayan a Facebook y buscan mente brillante. Eso a nivel personal es el emprendimiento. Mente brillante es EdTech o de educación y tecnología. Entonces, en ese punto, nosotros, para capturar la información de un lead a través de un evento, un webinar, una sesión que exista digital o presencial, lo amarramos con el nombre de la marca, ¿sí? Así como decía, Claudia Repuesto, ¿verdad? Está haciendo este evento con tal y tal y tal cosa. Entonces, y luego, en el formulario, yo puedo solicitar, por ejemplo, el número de teléfono, dirección, o sea, es muy arriesgado pedir dirección ahora. Antes lo pedían, pero hoy ya no es necesario. Lo que usted necesita, tal vez, es el número de teléfono, WhatsApp y correo electrónico. Y si es algo tan súper formal, el número de Duy, por hoy, por la nueva normativa de cosas, de lavado de dinero y activos que ustedes tienen que tomar en cuenta también. Entonces, yo capturo la información y le agrego esa cláusula, ¿sí? No sé si la mandaron al grupo. No, todavía no. Sí, ok. Sí, yo le compartí. Vale. Entonces, ¿por qué les enseño esto? Porque esto es estrategia, ¿sí? Estrategia a nivel, nivel Goku. ¿verdad? No, nivel Dios. O sea, es algo súper complejo, ¿sí? Muchas personas dicen, ah, voy a capturar leads, voy a hacer una campaña publicitaria, pero se olvidan de las variables legales, ¿sí? Recuerden que recopilar información está regulado por la Ley de Acceso a la Información Pública, la Constitución de la República, también, o sea, el Código de Comercio. Hay muchas normativas, ¿sí? Entonces, primera recomendación, cuando ustedes traten o generen bases de datos propias o de terceros, hagan esa recomendación. Mire, dígale al abogado que, por ejemplo, que ponga esto, que revise esta cláusula, que pongamos esto en el contrato, ¿sí? Porque el día de mañana, si los cuestionan, les hace una auditoría, les van a decir, ¿y usted cómo garantiza que guarda la información de esos clientes? ¿Tiene algún método, alguna forma? Entonces, con el punto anterior que les comentaba en este lugar legislativo, le decían, ¿cómo usted sabe que no están vendiendo la información que recopilan ustedes con un tercero? Lo que yo esperaba, según mi conocimiento, era que dijera, mire, nosotros tenemos un proceso, un procedimiento fundamentado en el manual de procesos donde vamos a guardar la información a través de un NDA. Ahorita les voy a proyectar pantalla. ¿Me avisan si miran mi pantalla? ¿Sí? Vaya, ¿me confirman, porfa, si miran mi pantalla? ¿Sí? Sí, Vic se ve. Ok. Entonces, un NDA, como les digo, esto es estrategia para prospectar, para generar clientes, prospectos, etcétera. Entonces, un NDA es un acuerdo de confidencialidad, ¿sí? Por ejemplo, en empresas, en negocios, en corporaciones, esto, como les digo, lo aprendí con gente de otro nivel, vea, de negociación. Entonces, usted firma un NDA para, imagínese, si yo fuera Jocelyn, por ejemplo, Jocelyn Castro, y Jocelyn Castro quiere trabajar con una corporación, vea, que tiene un gran capital adquisitivo, clientes, estrategia, tiene un core de negocio súper robustecido. Entonces, lo primero es un NDA, ella va a firmar un NDA con el director, con la gerencia, con el departamento en el que trabaja, y este NDA, verdad, está regido por leyes nacionales, la cosa de, política de arbitraje, o sea, si hay, si hay fuga de información, tiene hasta cláusulas penales, así les digo. Entonces, eso no les tiene que dar miedo de firmar, ¿sí? Pero tienen que saber que existe, ¿sí? Si usted trabaja generando, o sea, con información bien confidencial, por ejemplo, imagínese, alguien dice, ah, voy a copiar la estrategia de negocio de esta empresa. Entonces, si usted firmó un NDA, usted tiene la obligación, el derecho constitucional, el deber de guardar esa información solo para el uso del trabajo. No lo puede vender, no puede decirle, mira, fíjate que están haciendo esta otra empresa y sí, adelante compañera Claudia, dígame. Perdone que lo interrumpí, pensé que me iba a dejar para después. No, no, entiende, entiende. De hecho, fíjese que en los bancos, en la época que yo entré a trabajar en el banco, porque estuve casi 20 años en uno y dos en otro, ¿verdad? Sí, sí. Este, a uno lo investigaban súper bien, o sea, llegaban a la colonia y era una investigación que le preguntaban hasta a la señora de las tortillas cómo uno vivía, cómo uno era, cuántos amigos lo visitaban, quiénes eran, si los conocían. Bueno, era una investigación bien, lo pasaban por un polígrafo para poder entrar a un banco y uno firmaba un de confidencialidad, se me ha olvidado el nombre cómo se llama y hay un, bueno, por lo menos el banco en el que yo trabajé tenía un reglamento que se leía casi todas las mañanas, nos citaban a las seis y media, siete de la mañana para estar leyendo el bendito reglamento, pero ¿qué sucede? algunos bancos empezaron a contratar outsourcing, entonces el outsourcing no, como que no, este, llegaba a esos, lo que hacía el banco, pues a investigar a las personas, sino que contrataban lo que caía, ¿verdad? Ajá, lo más barato. Ajá, entonces, de ahí pienso yo, es mi pensar, ¿verdad? el meollo de que se dio tanta fuga de información de clientes y yo logré escuchar porque yo siempre fui ejecutiva de agencia, nunca fui ejecutiva de calle, pero yo me iba, ¿verdad? Me iba a la calle porque yo, cliente, para mí el cliente es importante y yo me iba hasta donde estuviera el cliente. Este, y yo escuché algunas veces que me preguntaban, mira, y vos no tenés listado de clientes que me lo puedas vender. Y yo, no, ¿cómo voy a tener eso? No, jamás. Entonces, ahí es la fuga de información parte, pienso, ¿verdad? Sí, correcto. Y con esto, como le digo, todas las corporaciones, o sea, empresas multinacionales, sus empleados firman un NDA, ¿verdad? Que es un acuerdo de confidencialidad. ¿Por qué le estamos explicando esto? Porque ustedes van a trabajar con información de terceros, ¿sí? Información sensible. Imagínense que trabajan con una empresa que tiene una fórmula, sí, una fórmula química, una fórmula comercial, no sé, por ejemplo, el pollo campero, o la Coca-Cola. Entonces, que se filtre esa información, o sea, hay cláusulas penales que hasta cómo se va a resolver el problema, si oír al juzgado primero, si oír a la, o sea, hay un tema bien formal, pero como les digo, ustedes siempre no dejen atrás las variables legales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, otra forma de hacer como un hermanamiento, una alianza comercial, se llaman cartas de entendimiento, ¿sí? En la carta de entendimiento puede ser yo, Claudia, Claudia Morena Ortiz, ¿verdad? Con número de y tal, y representante de la marca Repuestos Usados, Repuestos Usados, ¿verdad? de El Salvador, me comprometo a ayudar a esta otra empresa con el fin y estos tres objetivos y luego, ¿verdad? Y para constancia firmamos en la ciudad de San Salvador a los 22 días del día tal, del día de tal tanto de agosto y va su DUI y va correlacionado con su marca, entonces, esta es otra forma de garantizar que la información se mantenga confidencial, ¿verdad? Y si hay alguna fuga, como les digo, si hay, o sea, esto se tiene que mantener como una buena práctica, ¿sí? En Inbound Marketing, en Marketing Digital, en Alianzas Comerciales, entonces, por ejemplo, yo a nivel personal, por ejemplo, trabajé en proyectos, digamos, con, así, ¿verdad? con diferentes empresas y yo siempre he firmado cartas de entendimiento, he firmado convenios de cooperación técnica, entonces, convenios de cooperación técnica, entonces, esto, como les digo, ¿verdad? Aquí pueden ver un montón de ejemplos, entonces, ¿esto por qué se los enseño? Porque, como les digo, ustedes van a trabajar recopilando información de una empresa, de marketing, de prospectos, entonces, tiene que garantizar si algún día, ¿verdad? Un caso así va súper fortuito, ¿verdad? Que les diga, mire, ¿y qué hace con esta información? Usted, hoy, por ejemplo, con la ley de lavado de dinero y activos, si ustedes vieron ahí, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas, ¿verdad? Irregulares, ¿verdad? Mucha gente que anda ahí molestando a otra, ¿verdad? Entonces, usted tiene que cerciorarse que esa información la recopiló tal marca, pero para que la recopile tal marca, tiene que darle como una validez legal, entonces, puede hacer la validez a través de su identificación personal, a través de una marca, a través de un nombre comercial, a través de una personería jurídica, entonces, esto, como les digo, es una buena práctica, a mí, me funciona, lo sigo aplicando, no es algo que yo esté suponiendo, no, esta es la realidad, muchas personas hablan en marketing digital, en inbound marketing digital, porque lo vieron en un libro, no, yo lo veo en la práctica, les digo, yo me toca hacer esto con la gente, va, que es tomador de decisiones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este punto, como les digo, es importante, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Estoy en la plataforma, ¿verdad? Dice el lead nurturing, así se escribe, vamos a ver, se pronuncia. Lead nurturing. Lead. Lead neutrality. Algo así, ¿verdad? Lead nurturing. Entonces, esto es la nutrición de leads. Leads es un prospecto, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Sí? Ya hablamos de las variables legales, las variables técnicas, ¿verdad? Leads, ¿sí? Es un prospecto, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero hacer, por ejemplo, un evento digital, ya sea un webinar en Zoom, en Meats, en Teams, en cualquiera. Entonces, yo voy a recibir prospectos para ese evento. Entonces, si yo recibo los prospectos, yo tengo que garantizar o tengo que ver cómo lo voy a convertir. O sea, es como una transformación, ¿verdad? Así como la alquimia, ¿verdad? Es la transformación de un estado a otro estado, ¿verdad? Pero no un estado físico, sino que cómo transformamos una persona interesada en que me compre mi producto. Entonces, esto es lo que tienen en la plataforma, el primer tema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la nutrición de elite. Dice que es el proceso de cultivar relaciones con los prospectos con el objetivo de concretar una cita comercial o una compra cuando ellos estén listos. En la práctica del día a día del inbound marketing, lead neutrality, se encarga de interactuar con los prospectos para guiarlos, incentivarlos y concretar una acción específica, ¿sí? Entonces, como yo les decía, no puede haber nutrición de elite si no hay confianza digital. Primer punto. No puede haber confianza digital si no hay una marca detrás o un nombre que esté sustentado legalmente acá en El Salvador si van a operar, ¿sí? Entonces, y tampoco no puede haber un nombre legal, ¿verdad? o una, o sea, un proceso si no hay un modelo de negocio claro, ¿sí? Entonces, teniendo estos puntos, ¿cuál es la recomendación que doy, ¿verdad? Y vamos al punto de la planificación estratégica, ¿sí? Compañera Claudia, usted, ¿verdad? Me dijo que hacía planificación estratégica, ¿sí? Planificábamos clientes para la siguiente, cada semana, cada jueves nosotros teníamos que tener planificados 12 clientes con nombre completo, a qué se dedicaban, teléfonos, correos electrónicos, todos los medios para poderlo contactar. Y este, que tenían otros bancos, teníamos un montón de, nos daban, ¿cómo le llaman? Nos abastecian de, para poder identificar qué es lo que necesitaba el cliente. Y así, cuando hacíamos la llamada, ya teníamos planificado en el documento y ya habíamos anotado qué le íbamos a ofrecer, cómo le íbamos a resolver si estaba endeudado, algo así. Ok, excelente. Mira mi pantalla, sí, me cambié de pantalla, ¿sí? Sí, lo vemos. Bueno, entonces, para que la nutrición de Leeds sea efectiva, recuerden que yo, a nivel personal, ¿verdad? Pero es algo propio, yo miro un proceso, una negociación, como un proceso de generar equilibrio, generar una armonía entre las partes, ¿sí? De ese ecosistema comercial, ok. Entonces, yo puedo generar Leeds, pero también no me tengo que descuidar del plan de Invo Marketing o el plan de Marketing Digital, vea, que son complementarios. Entonces, si yo fallo, me van a, o sea, me van a, me van a hacer pedazos, como decimos, nos van a regañar, nos van a decir un montón de cosas, entonces, cuando yo tomo una decisión a nivel digital de Marketing o Invo, tengo que tener tres asesores en la mesa, ¿verdad? O tres estrategias, tres planes. Si me falla el primero, voy a pasar al segundo, si me falla el segundo, voy a pasar el tercero. Entonces, cuando, incluso eso lo dicen los japoneses, los samuráis, que si algo falla, o sea, vos ya tenés el plan, o sea, tenés otro plan de emergencia y parece, parecemos ya la rosa de Guadalupe con los planes, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Como digo, muchas personas viven, viven el Invo Marketing como, ah, vamos a generar ventas, ya estuvo, no, para mí es generar, si no funciona mi estrategia de prospectación de clientes, de leads, o sea, yo tengo que hacer un giro de 180, no es de 360, de 180 grados, ¿ok? ¿Por qué? Porque me van a estar jalando la pita, van a estar diciendo, Juan, mire, Juan, usted me prometió esto y no se ha cumplido, ¿y qué pasó? Entonces, ¿usted no sirve o qué pasó? No, entonces, si yo tengo un plan B, tengo un plan C y no es la música de moda, entonces, esto nos va a dar un nivel de rentabilidad y de sostenibilidad a corto y largo plazo, entonces, vamos a hacer un ejercicio con los compañeros, ¿verdad? Para que miren, ¿verdad? La parte estratégica, ¿verdad? Ahorita, como les digo, no hemos entrado a ver cómo se prospecta un lead, eso en las otras sesiones, pero la estrategia es la base, sí, ok, entonces, si yo quiero hacer una campaña de marketing, lo primero que se me ocurre a mí, ¿verdad? La pauta ADS, ¿qué es ADS? Compañera Jocelyn Castro, dígame, ¿qué es la pauta ADS desde tu experiencia? ¿La pauta ADS? Ajá. Este es mi hermano. Sí. Hola, hola, me escucha. Sí, perfectamente, dele. Perfecto, es la pauta ADS es la que viene de Google. Ajá. Bueno, ya con eso ya dije mucho, pero es ahí donde encontramos, pues, aquella audiencia que buscamos. Vale, la pauta ADS más que todo se basa en donde yo más le he aplicado es para los sitios web, es para lograr ese posicionamiento en Google cuando tenemos un sitio y alguien nos quiere buscar, seamos entre los primeros tres, seamos las tres primeras opciones, ¿verdad? Si está en el uno, ya sabe que tiene una competencia, o sea, que tiene un nivel de pautación bastante alto, ¿verdad? Pero ya manteniéndose entre los tres primeros, tiene un buen posicionamiento. Ok. Un poco más de pautas ADS. Ok, entonces, lo de pauta ADS, ¿verdad? Es todo lo que tiene que ver, donde pagamos un proveedor por internet, puede ser Google, TikTok, Facebook ADS, Google ADS, o sea, hay varios proveedores, ¿sí? Entonces, mi plan, el plan A, ¿verdad? Recuerden que va a decir, ah, vamos a poner la pauta, vamos a buscar la gente de boca en boca, la gente que nos genera, o sea, que conoce un montón de gente, que conoce organizaciones, sistemas, conoce mucha gente, algún influencer, etcétera. Entonces, acá, como les digo, esto les va a servir a ustedes para hacer sus pautas publicitarias, hacer sus estrategias de marketing, testear en el mercado, ¿sí? Y, como les digo, ¿verdad? Si algo falla, ¿verdad? El que va a pagar el pato, ¿verdad? Va a ser la persona, ¿sí? Entonces, difícilmente el cliente nunca va a aceptar, ¿verdad? Sus errores, ¿verdad? A veces las personas, ¿verdad? Así como decía June, o sea, si pudiéramos aprender de nuestros errores, ¿verdad? O sea, si no los estuviéramos negando, aprendiéramos más, ¿verdad? Pero, lógicamente, o sea, las personas nunca van a aceptar sus errores, ¿verdad? A menos que sea una persona conciencia, que tenga conciencia, tenga discernimiento. Entonces, el plan B, ¿sí? El plan B, ¿verdad? ¿Sí? Ya vamos a hacer un análisis de esto, ¿verdad? Solo les estoy ahorita mostrando o les estoy parametrizando unas bases, porque, como les digo, no puede haber una, o sea, no puede haber una nutrición de leads para convertirlo si la estrategia falló, ¿verdad? ¿Sí? No puede, no podemos generar prospectos sin, sin, no va, no va cuajando, ¿verdad? Nuestro, o sea, no va cuadrando o no va cuajando la inversión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, compañera Claudia se encuentra por ahí, ¿sí? Mández. Vaya, imagínese, en su caso, ¿verdad? Usted está en el real stable de Bienes y Raises, ¿sí? Imagínese que usted, ¿verdad? Contrata la pauta de Facebook, ¿sí? Ahorita la vamos a llevar como a un ejemplo, ¿sí? Hipotético. Entonces, usted contrata y le invierte 500 dólares de pauta, ¿sí? Ese es mi plan A, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a decir, ah, como conozco a la fulanita, me va a recomendar de boca en boca, ¿verdad? Con sus amigos, con alguna asociación de bienes y raíces, de equipo inmobiliario y todo eso. Voy a contratar un influencer, ¿verdad? Que va a ir a hacer la campaña, ¿verdad? Ahí al evento, etcétera, o a o a la estrategia que estoy implementando, pero si todo eso falla, ¿qué haría usted, compañera? ¿Cómo reaccionaría si usted trabajaría para un cliente, ¿verdad? O para, no sé, una mesa directiva de su empresa que usted esté dirigiendo, ¿qué cambiaría? Aparte de esta estrategia que yo estoy ahorita citando. ¿Qué cambiaría? Bueno, buscaría más, ¿cómo se llama? Otros, otros medios publicitarios como para poder darme a conocer, para ver las propias, para que puedan ver o conocer las propiedades, ¿verdad? Ya que ahí solamente está, ¿qué? Pauta de S, de base de datos, pero como existe también Instagram, TikTok, este, que, Facebook, todo eso, no sé si está agregado en la de base de datos, ¿verdad? Entonces, buscaría otras estrategias y, y ver cuál es la que mejor me funciona, ¿verdad? Ok. Entonces, compañera, yo sé, el incastro, ¿qué harías vos si te falló el plan A, verdad? Imagínate que te dijeron, mire, yo quiero que prospectes 10,000 clientes y tenés poco presupuesto, no tenés tiempo, ya, por ejemplo, te faltan, no sé, dos semanas para que, o sea, para que el evento se dé, entonces acá tenés limitantes, ¿verdad? Recuerde que en marketing, en Invo, van a tener limitantes, ¿sí? Limitantes de presupuesto, limitantes de tiempo, ¿verdad? No todo verdad, o sea, a veces la gente, como les digo, deja todo a última hora y, o sea, al que le van a echar el pato a que no funciona, va a ser, ya sea ustedes, vea, que van a trabajar a nivel personal, a nivel de emprendimiento para un tercero, les van a decir, mire, usted no, no me está prospectando leads, usted no me está haciendo venta, entonces a ustedes le va a caer el pato, vea, porque así nos ha pasado a todos, vea, siempre, siempre va a buscar culpables y, y los, ustedes tienen que defenderse, tienen que decir, mire, yo prometí esto, usted no cumplió esto, entonces uno tiene que defenderse, no les digo que agachen la cabeza, no, tienen que defenderse con argumento y una persona, vea, que defiende con argumento, les digo, tiene un respeto, ¿verdad? Increíble, ¿sí? Ajá, compañera, coméntenos. Pues, guau, ya probando, si no me funciona la pauta digital, ni la de boca en boca, ni va a ser otro, ni un influencer, Dios mío, no tengo nada prácticamente, nada, me está funcionando. Exacto. ¿Y cómo has dicho? Estrategias, tal vez, mejorarlas, pues, sabemos que hay diferentes estrategias que se pueden adaptar a, una campaña en específico, por ejemplo, si la de contenido no me funciona, me voy a la de buscadores, si tampoco me funciona, no, hombre, doy de baja todo y me frustro, no, mentira, una solución tengo que encontrar. Es que hay soluciones, vean, solo de pensarla diferente. Exacto, o sea, de pensar con mente fría, prácticamente, porque a veces uno se frustra, me ha pasado, que no me funciona la campaña que se ha puesto para captación de links y a veces uno se frustra porque está contra el tiempo, ese es como el factor más grande, el tiempo también. Y no, comienzo a dar de baja todo, 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 pero como estoy a la loquera que quiero que ya me funcione, algo que di de baja era lo único que estaba funcionando. Entonces, estar como bien atentos también es algo muy fundamental y no frustrarse en el camino y la que más lo hace, lo está diciendo. Ajá, sí, ok, buen consejo, vean, sí. Ok, bueno, compañera Daniela Villanova se encuentra por ahí, buenas noches, un gusto saludarla. Estamos saludando de por acá, de Enterprise Solution. Buenas noches. Vaya compañera, imagínese que que usted, verdad, está pautando para vender equipo tecnológico y nada le está funcionando, tiene los mejores talentos, el mejor equipo, le invirtió 500 dólares a la pauta. ¿Qué haría compañera usted, verdad? ¿Qué decisión va a tomar para cautivar esos leads y hacer esa nutrición, verdad? Ese fijo, ¿sí? Pues yo creo que también a veces ser positivo ayuda. Exacto. Y acuérdese que si usted se mete en la cabeza de que todo está mal, todo está mal, usted mismo se pone una manera. Entonces, al ver, sí, tomar una pauta, o sea, de ver realmente qué es lo que estoy haciendo mal y ver realmente dónde sale el error y quizás pensar, buscar una estrategia, algo que a lo mejor no está saliendo bien, como dice la compañera. Yo creo que eso es lo más indicado, ¿sí? Que si algo está mal, que tome su tiempo, que pues revise bien, que sea positivo y que no se produce porque, pues, no siempre todo sale bien y siempre hay que ser positivo. Ok, excelente, buen mensaje, verdad, que nos daba la compañera para esta, verdad, compañero Carlos René Abarca, comentanos, ¿de qué era tu emprendimiento o negocio en lo que vos te especializás? Para poner el ejemplo. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, este, a lo que me dedico, como ya se lo había mencionado, a la, a un despacho jurídico. Ah, un despacho. En materia familiar. Ok, excelente. imagínate, 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 nosotros queremos vender servicios jurídicos, verdad, en Santa Tecla, que es un lugar súper grandísimo, con bastantes prospectos de clientes. entonces, nosotros estamos haciendo publicidad, pero no te llega ningún prospecto, no te preguntan en las redes sociales, no te escriben, no te, o sea, la pauta no está cuajando, verdad, como se dice. Entonces, ahorita estamos planteando tres escenarios posibles, ¿sí? ¿Qué voy a hacer si el plan A fracasa? ¿Qué voy a hacer si mi plan B fracasa? ¿Y qué voy a hacer si todavía tengo otras opciones, sí? Entonces, ¿qué haría vos? ¿Qué recomendación daría? Este es un caso hipotético, ¿sí? Que suele pasar, como digo, ya oíste a la compañía de Joseph, que a todos en algún momento nos ha pasado, verdad, el plan A falló, el plan B falló, y tenemos un plan C, ¿sí? Entonces, ¿cómo vos solucionarías ese problema, que nada te está cuajando y el invertiste 500 dólares, tenés los mejores, el mejor equipo, supuestamente, entre comillas, vea, hiciste, cambiaste la segmentación en la pauta de ese, en Facebook, cambiaste la redacción del copy o el anuncio, y también cambiaste la pauta en el lugar, verdad, ¿sí? Este, bueno, creo que voy a tener que cambiar aquí un poco la rama en la que me especializo, pero digamos, siempre en derecho, ¿verdad? Y relacionándolo un poco a empresas, este, digamos que mi bufet está especializado en materia empresarial, entonces, si el plan A falló, el plan B no ha fallado totalmente, pero ya está a punto de colapsar, y entonces, ahí es donde uno entra en una etapa donde hay que estoy haciendo mal, entonces, este, yo implementaría una nueva estrategia relacionado a los apalancamientos, como se hablaba en, en algunas clases, ¿verdad? Para poder impulsar mi, mi negocio. Eh, como le dije, este, si me estoy dedicando a derecho empresarial, buscar a, este, relacionarme con, aquí, la parte de comercio, con, eh, algunas alianzas estratégicas, ya sea con la Cámara de Comercio, con, este, la asociación de, de empresas privadas, y ofrecer mi servicio jurídico, porque, o sea, todo el tiempo toda una empresa siempre necesita una, una parte legal donde usted tiene que estar representado, ¿verdad? Entonces, este, empezaría por eso, buscar nuevos apalancamientos, alianzas estratégicas, y, este, buscar este, como le digo, eh, relacionarme con asociaciones que son representativas acá en el país. Ok, excelente, bueno, así como enfatizaba, como acotaba al compañero, ¿verdad? Esto, nosotros, ¿verdad? Si queremos que esto se cumpla, la nutrición de elite, si queremos que se cumpla la parte de ventas, que lo vamos a ver en la semana, la parte de marketing, tenemos que tener la estrategia súper clara, falla esto, tengo este aso sobre la manga, falla esto, otro, lo otro, pero, de tanto, o sea, algo que dice, incluso lo dice, si querés, resultados diferentes, dice Albert Einstein, este científico físico, cambia las preguntas, ¿sí? Cambia el planteamiento, por ejemplo, yo les digo, ¿cómo aumentar las ventas en 10 mil dólares en un buffet o despacho jurídico? Entonces, yo, ese es mi primer argumento, mi primera pregunta, entonces, yo puedo decir, ¿cómo diversificar en 250 dólares y creo cuatro productos para llegar a mil dólares, por ejemplo, o 10 mil dólares? Entonces, yo estoy replanteando, incluso, este ejercicio yo lo hago siempre, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, Albert Einstein, ¿verdad? Sí, dice esta palabra, Albert Einstein, si queremos resultados distintos, no siempre hagamos lo mismo, ¿qué quiere decir? Que si yo no tomo conciencia de mi fortaleza, de los posibles errores que estoy cometiendo, por ejemplo, yo puedo, puedo, por ejemplo, me puedo haber equivocado que estoy mandando una base de datos, ¿se recuerdan que hablábamos del tráfico frío, el tráfico tibio, el tráfico caliente, ¿sí? En unas clases. Yo me puedo equivocar que sea una base de datos de tráfico frío, ¿sí? Entonces, yo tengo que decir, ¿en qué la estoy regando? ¿Por qué no está, ¿por qué está fallando esto, ¿sí? ¿Soy yo o es el producto que no tiene calidad, ¿sí? Entonces, yo hice otro planteamiento, ¿sí? Como aquí, aquí visualizan, ¿verdad? Aquí dice, es marketing, ¿sí? La parte de marketing y venta va de la mano, entonces, si yo no tengo un producto de calidad, es muy probable que venda poco, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no tengo un modelo de negocio, no tengo productos que el mercado necesite, o sea, yo soy el que estoy, o sea, la estoy regando, ¿verdad? Así como decimos. Entonces, y acá, ¿verdad? Vamos a ver, la ISO dos mil uno, dos mil quince, vamos a ver qué dice. Entonces, algo que me gusta de esta ISO, ¿verdad? Vamos a ver si sale, ojalá que sí. Nueve mil uno, creo que, no es dos mil uno, perdón. Ah, pues sí, nueve mil uno, ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden tomar de idea ustedes, ¿verdad? Como les digo, el conocimiento está, pero, si yo, ese conocimiento, ¿cómo lo aplico a una alta gerencia, a un departamento de marketing, a una, a una unidad y más de magí, a algo de inbound marketing? Entonces, acá, vamos a ver, entonces, acá, es donde yo tengo que saber estudiar, entonces, la ISO nueve mil uno, dos mil quince, ¿verdad? Permítanme, la ando buscando por acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendizaje tenemos de esta, de este, como este estándar internacional, ¿sí? Entonces, ¿qué? Nosotros podemos aplicar o identificar problemas internos, problemas externos y cuantificarlos, ¿verdad? O parametrizarlos, ¿verdad? Solo que acá no me sale la, ah, por aquí creo que me sale, vamos a ver si aquí sale, ¿verdad? No sale una imagen completa, pero por acá, ¿sí? Entonces, esto lo podemos aplicar nosotros para decir, tengo, o sea, tengo datos internos, o sea, tengo problemas internos o son problemas externos, ¿sí? Entonces, puede ser una buena práctica para solucionar el problema de cautivar las ventas, hacer inbound marketing, sí, pero, volviendo al punto, ¿sí? Entonces, en este esquema, como yo les decía, este, yo le llamo a esto ciclo de refinamiento de calidad, ¿sí? En Japón, le llaman círculo de calidad, ¿sí? Yo le llamo ciclo, porque un ciclo se está repitiendo, está evolucionando, está cambiando, está dándole nuevos, nuevos matices, nuevas formas, nuevas interpretaciones, nuevos argumentos, entonces, digo yo, si cambié la pauta, entonces, el plan B, en mi mente, ya tiene que estar validado, para yo generar prospectos de leads, quiero generar mil prospectos, diez mil, yo tengo que decir, ah, tengo que cambiar la pauta, creo que la estoy regando, porque estoy pautando en Facebook, o voy a pautar en Google, voy a pautar en TikTok, voy a pautar en esto, entonces, yo cambié, así como dice Alvarez, si no te gusta el resultado, cambia lo que haces, cambia la pregunta, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, ¿cómo consigo un trabajo? Ese es, ese es como el reto, ¿sí? Dicen, ¿cómo consigo un trabajo? Y yo les digo, no es, ¿cómo conseguís un trabajo? Sino, ¿cómo me especializo para conseguir un trabajo que el mercado necesita? Entonces, mi planteamiento derribó un paradigma, ¿sí? Porque las personas dicen, yo quiero que me den trabajo, y no es así, yo quiero especializarme para satisfacer una necesidad del mercado, ¿cómo llevo esa conclusión? Porque estudié la ley de oferta y demanda de Alan Schmidt, que es un fundamento de marketing, ¿sí? Entonces, acá, yo digo, bueno, cambié, el copy es la redacción, ¿verdad? Creo que la estoy regando en el copy, entonces, ¿qué hago yo? Darle de baja a la pauta que está corriendo, ¿sí? Compañera, Jocelyn, ¿ya has hecho eso vos? Jocelyn Castro, cortar. Sí, en pequeñas ocasiones. Entonces, a todos nos ha pasado, ¿verdad? ¿Sí, Jocelyn? ¿Cuántos días crees que es considerable dejar? Si algo nos está dando, yo considero que después de dos días o tres días, tenemos que fluj, pivotar, así como dicen las startups, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Ya has hecho eso? Sí, claro que sí, en repetidas ocasiones, y a veces, una campaña en redes sociales comienza a explotar al cuarto día de estar corriendo, entonces, ya ahí es donde se comienza a ver si está obteniendo los resultados que se han planificado, y si no, se le da un día de más, o sea, al quinto día, y ya no, si ya no se ve que tiene ese rebote que se espera, se da de baja automáticamente, y se cambia, uno, la estrategia, y el contenido que se está pautando también. Correcto, entonces, ese es el detalle, así como decía la compañera, yo incluso le doy de tres a cuatro días, ¿sí? Si algo, imagínense, no nos están enviando mensajes, y pautamos, por ejemplo, 300 dólares, o sea, para un cierto laxo de tiempo, yo digo, lo voy a cancelar la pauta, la voy a suspender, voy a hacer otro copy, voy a hacer otra redacción, voy a hacer otra imagen, voy a cambiar el diseñador que no me gusta, o sea, no es que no me guste a mí, recuerde, no es lo que a mí me guste en marketing, es lo que le guste al mercado, si al mercado le gustan, por ejemplo, las imágenes de rosadas y zapatos rosados de Barbie, desle en eso al mercado, porque él es lo que quiere, ¿sí? Entonces, nosotros recuerden, solucionamos problemas, necesidades, deseos del mercado, y tenemos que tener claro ese punto, ¿sí? Vale, dice el compañero Carlos Mario, dice, ¿cuándo se puede decir que una pauta no está dando resultado? Cuando, o sea, no te, o sea, no te escriben, o sea, si vos, hay diferentes tipos de pautas, hay pautas para recibir clic, hay pautas para recibir formularios, hay pautas para recibir mensajes, entonces, si no estás viendo que tu inversión, por ejemplo, imagínate, pasó el tercer día, y vos no ves que solo una persona preguntó por el producto, solo dos personas, ¿qué tenés que hacer? Cambio, 180, ¿sí? Cambias el copy, cambias los publicistas, cambias la gente que te está pautando, cambias la cuenta, ah, esto también, se los quiero decir, ya se me iba a olvidar, entonces, si yo quiero hacer pauta publicitaria, tengo que estudiar el algoritmo, ¿sí? Entonces, el algoritmo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes, verdad? Son inteligentes, tienen conciencia, discernimiento digital, tienen criterio propio, entonces, lo que hago yo, cuando algo cambia de repente, imagínense, si yo antes pautaba con la categoría de empleado y ahora fecha de 2023, ahora ya no se llama empleado, sino que se llama B2B o B2C, entonces, yo tengo que saber, es que la tendencia de negocio, son los modelos de monetización, entonces, ahora el algoritmo ya no me va a segmentar según esa categoría, ¿ok? Entonces, yo a mi cliente, a mi jefe, a mi prospecto, no a mi prospecto, sino que a mi director, al gerente, a la junta directiva, le tengo que decir, mire, cambió el algoritmo, entonces, ahora me rechazó la pauta publicitaria, ¿pero por qué me rechazó? Porque quizás yo estoy agregando enlaces que no son de una página web, por ejemplo, un enlace, por ejemplo, a una cuenta de redes sociales, entonces, yo tengo que saber el algoritmo como piensa, recuerden que toda la pauta publicitaria que se haga en internet, Facebook tiene sistemas de inteligencia artificial que revisan eso, en algunas partes son manuales, en otras son semiautomáticas, pero si leen, por ejemplo, regístrate a este gran evento, y mira que ni sitio web tiene la página, es muy probable que le rechacen la pauta, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber cómo funciona el algoritmo, qué temas son los que banean, qué temas están bloqueados, por ejemplo, alguien me decía, mire, fíjate que yo vendo este tipo de producto, y no puedo, y me bloquean, ¿sí? Entonces, la estrategia, como les digo, nada de todo esto que es bien bonito, ¿verdad? El marketing, las ventas, el limbo, nada de la, la nutrición de leads, nada va a pasar, si yo no tengo en cuenta las variables internas como equipo, las variables comerciales, las variables externas del mercado, entonces, desde mi experiencia, yo siempre, siempre les digo, ¿verdad? Estudien, no lean libros, les digo yo, lean personas, lean el mercado, lean tendencias, lean expectativas, y si les queda un chance, lean un libro, ¿sí? Entonces, cuando yo digo eso, les digo, toda la gente, o sea, los estudiantes, en algunos foros, empiezan a decir, profe, ¿y por qué dice eso? Profe, ¿y por qué? ¿y quién le dijo eso? Usted está equivocado, profe, no estoy equivocado, te estoy complementando tu argumento, les digo, ¿por qué les enseño esto? porque a veces nos acostumbramos a una retórica básica, ¿sí? Entonces, yo le digo, más allá de leer, usted tiene que comprender lo que lee, entender lo que está haciendo, el libro que está haciendo, por ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, alguien me decía, usted no sabe lo que habla, ¿sí? Porque yo le decía, o sea, escuchar un podcast, no te sirve de nada, les decía yo, a nivel comercial, ¿sí? Entonces, y yo le digo, te voy a hacer un experimento, vamos a ver tu memoria de corto plazo y largo plazo, si estoy equivocado, te pido disculpas ahorita, y te lo hago así, era un argumento de un grupo de WhatsApp, y yo les decía, vaya, decime, el último podcast de, de la empresaria tal, o de la fulana tal, decime, tres enseñanzas que te haya dejado, y cómo las estás aplicando en tu vida, decime en tu memoria de largo plazo, esto, cómo, o sea, cómo lo aplicas en la realidad, y se quedó el chavo, quizás frío, vea, entonces, yo lo que hice es, argumentar, ¿sí? Y no me respondió, y no le pedí disculpas, porque el argumento que él estaba dando, se lo comprobé, y ni se dio cuenta él, entonces, eso es lo que yo quiero, que ustedes sean, catalizadores, sean estrategas, o sea, que tengan estrategia, ¿verdad? ¿sí? Todo esto es bien bonito, y yo quiero, o sea, de corazón, que lo estudien, los fundamentos, quiero que lo analicen, lo practiquen, pero no olviden la parte estratégica, ¿sí? Muchos hablan, ah, vamos a planeación estratégica, y los ponen a jalar un lazo, en una capacitación, para mí, eso, no tiene nada de practicidad, dicen los psicólogos, como Freud, como Jung, como Feynman, que es un físico, incluso les recomiendo, las técnicas de Feynman, yo las aplico mucho, ¿verdad? En mis aprendizajes, en mis trabajos, entonces, dice que, tenemos que, practicar, a través de los cinco sentidos, nuestro conocimiento, lo desarrollamos, dicen los psicólogos, a través de lo que vemos, estudiamos, pensamos, tocamos, lo que nos dicen, lo que nos cuentan, entonces, los cinco sentidos, si usted quiere hacerse un experto, en inbound, practique con los cinco sentidos, ¿sí? O, trate de incentivar los cinco sentidos, en un cliente, ¿ok? Entonces, las técnicas de Feynman, nos dice que, primero, podemos nosotros, estudiar un tema, tenemos que hacer mapas conceptuales, explicárselo manualmente, a otra persona, con nuestras palabras, y así, a través de, también hay otra, la pirámide del aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué les enseño esto? Porque, en marketing, esto lo van a ocupar, ¿verdad? Pirámide del aprendizaje, Cody Blair, o Will and Glaciers, algo así sea, ¿sí? Entonces, recuerden que la pauta, la verdad, puede ser, entrar por la vista, por, por el oído, por el tacto, o sea, por todos los cinco sentidos, ¿verdad? ¿sí? Aquí está, ¿sí? Y la pueden, les puede servir esto, para educar a sus hijos, para educar el mercado, para educar prospectos, para educar leads, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, hasta acá, es lo que, yo quiero, como les digo, que tengan en cuenta, estas variables, estos factores internos, externos, la planificación, el día de mañana, vamos a continuar, hablando, de, cómo nosotros, podemos aprovechar, ese gran potencial, y cómo podemos, hacer estrategias, para atraer leads, ¿ok? Compañera Claudio, coméntenos, ¿qué aprendizaje, considera que, se lleva en su mochila, de conocimientos, para hacer pistillo, ¿verdad? El día de mañana, ¿sí? Bueno, sobre todo, la planificación estratégica, de cada, de cada, lead, ¿verdad? Para poder, saber, qué es lo que, que uno puede ofrecerles, hacer las preguntas, correctas, ¿verdad? Para, indagar, qué es lo que necesita, el cliente, escuchar, sobre todo, ¿verdad? Escuchar mucho, al cliente, y hablar poco, para así saber, estratégicamente, qué es lo que, él quiere. Eso, y aprendiendo, con la planificación, que usted nos está dando. Lo otro es, saber las pautas publicitarias, si no, tener tres plan, plan A, plan B, plan C, ¿verdad? Si no me funciona el plan A, este, ya estar preparada, con el plan B, y, y, en caso fortuito, el plan C, ¿verdad? Este, eso, ayuda mucho, pues, porque uno ya está, adelanta, en pensamientos, adelante, de lo que puede suceder. Correcto. Excelente, gracias compañera, compañera Daniela Vilanova, ¿qué aprendizaje, considera que se lleva, verdad? Para hacer pistillo, esto, como le digo, si ustedes planifican, con estrategia, no, se lo van a llevar chiche, van a comerse el mercado, a ver, después se van a acordar, ah, el profe, Juan, es cosa seria, a ver, lo que nos enseñó, y esto, pues, para hacer dinero, y claro, para mejorar la calidad de vida, adelante, compañera. En lo que yo me llevo, de aprendizaje, este, este sería, eso que usted dijo, de que, hasta el día de hoy, nunca he puesto una pauta, porque en realidad, tenemos aproximadamente, unos dos meses, de iniciar con esto, pero, sí, estamos en el proceso, de que, de que, pero, todo el conocimiento, que usted me está brindando, eh, yo todo lo voy anotando, para, y de igual manera, o sea, se me va quedando, para ponerlo en táctica, porque, eh, lo que usted dijo, de que si uno pone una pauta, y que si al tercer, o al cuarto día, pues, usted no ve, que, que realmente, que está funcionando, que, que yo tengo mejor, buscar una estrategia, y pues, hacerlo nuevamente, ¿vale? Entonces, creo yo que, para mí, pues, todo lo que usted nos está brindando, es de aprendizaje. Ok, excelente. Compañera, Jocelyn Castro, ¿cómo, vamos a sobrevivir, vea, a la crisis, vea, a la crisis del agua, no, mentira, a la crisis, de marketing, vea, con todo esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué aprendizaje crees que podemos ya hacer mañana, para mejorar, vea, nuestros ingresos, vea, y claro, quedar bien con los clientes también, ¿sí? Correcto, sobre todo eso, quedar bien con los clientes, y pues nada, proponer siempre soluciones, como lo decía por ahí una compañera, mente positiva, porque a veces también, bueno, yo soy del pensar que lo que uno piensa trae, entonces, de verdad, si yo estoy comenzando, desde que no me va a funcionar, no me va a funcionar, eso no va a funcionar, desde ya yo, así como dicen, yo ya lo salé, y eso ya no va a funcionar. Algo que sí me pareció bastante interesante, fue el tema del marketing, porque no es lo mismo marketing sales, que sales marketing, tiene ahí su conversión, ¿no? Y su adaptación para cada área, entonces, eso fue lo que más me llamó la atención de esta clase, y como siempre, la frase que usted nos comparte, las personas como Cody Blair, que siempre me llevo algo más, para ir a estudiar, para ir a analizar, porque siempre es algo nuevo, es algo nuevo, entonces, nada, eso, crear bien las estrategias, si no funciona un plan A, siempre hay que tener de dos a tres opciones, cualquiera de ellas va a funcionar, y va a ser un éxito, o va a ser un boom, en una estrategia, ¿no? Así que, eso, brindar soluciones, y no quedarse de brazos cruzados. Ok, excelente. Compañero Carlos Mario, buenas noches, se encuentra por ahí. ¿Qué aprendizaje considera que fue el más significativo, verdad, para aplicarlo en la práctica? ¿Qué tal? Muy buenas noches, este, a todas y todos. Estaba viendo, el tema de los, de los planes, ¿no? Y, ya me estaba haciendo un poco la idea, en la última parte, que es el plan C, es como, casi cuando, sálvese quien pueda, y un sálvese quien pueda, creo yo, que también, que faltó ahí, que pudiera ser, como última, a última medida, estaba pensando yo, en revisar el producto. Es decir, si, usted pregunta, ¿qué me llevo, no? Sí. Sí, que es importante, tener planes, y, hay una palabra que significa, cuando recuerda, se las voy a decir, es, saber superar, a los, a las dificultades, que uno se encuentra, y, en esta vida, justamente, es la gente que triunfa, ¿verdad? que, que sabe encontrarle lado, a cada, a cada problema, y para eso se necesita, ser estratégico, pensar con cabeza fría, y siempre darle la vuelta a las cosas, pero me había quedado yo, con esa última parte, revisar el producto, no importa, de qué tanta calidad, tenga una campaña, los contenidos, la segmentación, etcétera, si el producto no sirve, eso estaba pensando, nada más. Ok, excelente, bueno, eso es importante, así como enfatizaba, la compañera, el compañero, y la compañera, compañera Cristi Alejandra, se encuentra por ahí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Nos escucha? Sí, pues, todo lo que hemos estado aprendiendo, la verdad, son cosas que nunca las he experimentado, porque no trabajo en esta área, me gustaría hacerlo, y todo lo que nos está enseñando, de tener planificación, de poder tener lo que son, bien organizado, todo lo que tenemos que, todo lo que lleva una estrategia, ¿verdad? Como usted dice, tener plan A, tener plan B, por cualquier cosa, porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos puede llegar a suceder en determinado tiempo, ya sea por un factor interno o externo, o por algo que salga de nuestras manos también, entonces, todo ese tipo de cosas, ese conocimiento que desconocí acerca del marketing, la verdad ha sido bastante enriquecedor, digámoslo de esta manera, para poder quizás, primero Dios, se me da la oportunidad de poderlo poner en marcha, tal vez ya sea para poder trabajar en una empresa, o en el caso, digamos, en un futuro quisiera tener mi propia, negocio, ¿verdad? Mi propio negocio también, porque no sé qué es lo que puede pasar más adelante, pero todo este tipo de conocimiento, ya tenerlo sabedor, y poderlo implementar, pues sería súper genial. Ok, ahorita tienes algún emprendimiento, Cristi, Alejandra. No, ahorita no, por eso me gustaría, tal vez, tal vez todavía, porque es como invertirle, ¿verdad? Que, no sé, tal vez más adelante se me pudiera dar, me gustaría poner algo acerca de K-Beauty, que es algo bastante fuerte ahorita, lo que hay, ¿verdad? De todo, la belleza, todo, las cosas coreanas, ¿verdad? Para mantener el rostro y todo lo demás, es una idea que estoy ahorita viendo, si la puedo llegar a implementar, porque la verdad, todos los productos son bastante caros, buenos, pero caros, porque yo uso, pero en eso estoy, pensando si me atrevo y me arriesgo a, a poner mi propio negocio en ese aspecto, o, o busco un trabajo, ahorita estoy en eso, estoy todavía resolviendo dudas. Ah, ok, excelente, bueno, ahí me contrata de modelo, bueno, bueno, esto, como les digo, así como dijo la compañera, ella vio una tendencia, ¿sí? Lo de los coreanos, todo eso de chain, ahorita hasta una tienda han abierto por ahí, ¿verdad? en Metro Centro, y yo digo, wow, o sea, son cosas que ahorita, o sea, ustedes tienen que ver las tendencias del mercado, y subirse a esa ola, ¿verdad? ¿sí? Bueno, en nombre, pues, de inglés corporativo, pues, igual finalizamos la sesión, sin antes agradecer su disposición, su tiempo, su comprensión, y recuerden, ¿verdad? Hacer las evaluaciones, ¿verdad? O estudiar los temas de fundamentos, en la plataforma, y pues, igual, tenemos esta semana para solventar, y mañana, pues, nos vemos con otra interesante clase, donde el conocimiento, y la praxis, es el protagonismo, ¿sí? Y el protagonista, ¿verdad? ¿sí? Así que, bueno, descansen, y nos vemos, y pasen una bonita noche. Bendiciones. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.